¿Te gustaría ganar dinero todos los días para tu Paypal? Pues en este vídeo te voy a enseñar varias páginas que te van a estar pagando todos los días para tu Paypal. El contenido principal de mi canal es enseñaros a ganar dinero por internet. Así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido de ganar dinero por internet, suscribiros a mi canal de YouTube y si os suscribís a mi canal de YouTube, no os vais a perder ningún vídeo como este. Y bien, pues en este vídeo voy a enseñar varias plataformas que la verdad es que a mi parecer son dos plataformas, que es la que voy a enseñar, dos plataformas en este vídeo, que la verdad es que a mi parecer son bastante, bastante buenas y la verdad es que las he investigado y sí que son páginas que sí que están pagando y sí que están funcionando y además para todo el mundo. En este vídeo una de ellas es prácticamente nueva, o sea, es 100% nueva en mi canal. No sé cuánto tiempo llevará realmente la página funcionando, pero creo que es más o menos nueva y en mi canal sí que es 100% seguro que es nueva porque la primera vez que la voy a enseñar que es esta que estáis viendo ahora mismo por la pantalla, esta que estáis viendo ahora mismo por la pantalla, que se llama así como estáis viendo ahora mismo ahí arriba, que para poder encontrar es escribir lootapp.me, como estáis viendo ahí arriba, o sea, tenéis que buscarla tal y como está apareciendo ahora mismo por la pantalla que es lootapp o simplemente teclear en el buscador lootapp.me, que es como la vais a poder encontrar en el buscador. Y esta es una página que la verdad es que te paga por un montón de cosas y además te va a estar dando un bono de 5 dólares simplemente por registrarte, o sea, nada más que por registrarte vas a estar ganando 5 dólares gratis que te va a estar regalando la página. Esta es una página que te va a estar pagando por muchas cosas que aquí os lo voy a explicar todo detenidamente para que sepáis cómo funciona. Aquí nos dice nada más entrar. Obtenga recompensas por completar tareas diarias simples. ¿Cuáles son las formas de ganar dinero en esta página? Pues las formas de ganar dinero en este caso serían por ver vídeos, por contestar encuestas, por tomar cuestionarios y por tiendas en línea, o sea, simplemente por hacer compras en línea que nos van a devolver, pues, un importe de esas compras. Aunque las formas gratis, pues, ya sabéis que son los cuestionarios, las encuestas y lo más interesante de todo que es el ver vídeos. Y aquí dice que hay incluso concursos semanales, o sea, que ellos van haciendo sorteos semanales y sorteos también mensuales, o sea, que van haciendo concursos tanto semanales como mensuales, en los que se puede ganar cierta cantidad de dinero simplemente por estar participando en ellos. Aquí dice, pues, lo mismo, otra vez que hay sorteos y todo eso, y que además también por estar generando, pues, una rueda, o sea, una ruleta todos los días, también van a estar dando un dinero extra. Así que la verdad es que esta página tiene muchísimas formas de ganar dinero. Como ya os he dicho, en esta página de Loot App también se puede ganar dinero simplemente por registrárselo, o sea, que simplemente la página va a estar regalando 5 dólares simplemente por estar registrados en ella, pero hay que hacer cierta, como cierta cosa, o sea, que hace un requisito, que os lo voy a explicar más adelante para que sepáis exactamente qué es lo que hay que hacer para poder conseguir estos 5 dólares gratis. Aquí la página dice cómo funciona, dice cómo funciona y nos va a explicar un poco, resumidamente, qué es lo que hay que hacer para poder ganar dinero aquí en Loot App. Aquí nos dice, regístrese en Loot App para acceder a oportunidades gratificantes, comparta su opinión, vea vídeos, ingrese a sorteos, compre en línea, complete ofertas y más, que es prácticamente lo mismo que os he repetido antes, que simplemente, pues, por hacer encuestas, por compartir la opinión, por ver vídeos, por participar en sorteos, ofertas, hacer compras en línea y todo eso, por todo ese tipo de cosas nos van a estar pagando. Y entonces, después vamos a poder canjear nuestras recompensas, como nos dice aquí, a medida que ganamos, lo podemos, pues, canjear, pues, perfectamente por tarjeta de regalo, por criptomonedas o Paypal por dinero en efectivo, así que una de las formas más populares y que seguramente más nos interesa es la de Paypal, simplemente para poder retirar nuestro dinero. Y aquí dice, pues, un poco cuáles son las tarjetas de regalo, las criptomonedas y el efectivo que podemos canjear. Como estáis viendo, pues, tarjetas para Visa, para Amazon, para Walmart, para Steam, para Paypal y para Bitcoin, así que podemos retirar nuestro dinero en la forma en la que nosotros queramos. Incluso si venimos aquí a Trustpilot, o sea, a la página de Trustpilot.com, que es una página que nos va a decir, pues, más o menos cuánta confianza, pues, tiene una página web entre los usuarios y cómo es de popular y si gusta y todo eso y si funciona y paga y todo eso, pues ya estáis viendo que la verdad es que aquí en Trustpilot esta página tiene muy buena puntuación, o sea, prácticamente tiene 4,7 estrellas sobre 5, o sea, es una puntuación prácticamente perfecta. Así que esto significa que la verdad es que esta página sí que está funcionando, es una página que la verdad es que tiene muy buenas reseñas, como estáis viendo, el 84% de las personas sí que está opinando que la página es excelente, así que es una página de la que podéis estar completamente seguros, porque sí que está pagando y sí que funciona y a la mayoría de la gente la verdad es que le está gustando y además está pagando. Y además aquí abajo nos van a explicar cómo se pueden conseguir estos 5 dólares de regalo que nos está regalando esta página web. Como estáis viendo aquí nos dice, comienza a ganar hoy y obtenga 5 dólares de nuestra cuenta. Esto quiere, o sea, cómo se consigue, como estáis viendo hay un asterisco aquí y este asterisco significa que siempre hay pues algún requisito, alguna cosa que hacer para poder conseguir estos 5 dólares. Entonces aquí, para poder conseguir este regalo de 5 dólares, ¿qué hay que hacer? Dice aquí, obtenga 5.000 puntos o 5 dólares en valor equivalente, cuando gane al menos 10.000 puntos. Debe completar dentro de los 30 días posteriores al registro para calificar para el bono. Esto lo que quiere decir es que sí, nos van a estar regalando estos 5 dólares, esto es completamente real. Que sí que es verdad que nos lo van a regalar por registrarnos, pero antes tenemos que conseguir en la página 10.000 puntos. O sea, en la página tenemos que empezar a conseguir puntos, utilizarla y todo eso, hasta llegar pues a esta cantidad que es de 10.000 puntos. Y una vez que lleguemos a esos 10.000 puntos, la página ya automáticamente nos va a regalar 5.000 puntos, que esos 5.000 puntos equivalen a 5 dólares. Así que vamos a estar ganando esos 10.000 más 5.000, que serían 15.000 puntos en total. Que serían más o menos unos 15 dólares. Así que ya sabéis que para poder conseguir estos 5 dólares gratis tenemos que usar la página durante cierto tiempo y conseguir 10.000 puntos. Y como lo dice aquí, tenemos que hacer esto en un plazo de 30 días. O sea, que tenemos que estar 30 días siendo activos en la página y en ese plazo, en ese periodo de 30 días, es cuando tenemos que conseguir esos puntos para poder conseguir estos 5 dólares de regalo. La siguiente página que quiero enseñaros en este vídeo, y es una página en la que yo confío al 100%, porque sí que es verdad que lleva ya bastante tiempo ya funcionando y la verdad es que incluso en mi canal, alguna que otra vez la he enseñado, se llama Timebooks. Como estáis viendo ahí arriba en la pantalla se escribe así, timebooks.com. Es bastante fácil de encontrar y además seguramente que habrá mucha gente de los que estéis viendo este vídeo que la conoceréis. Y esta es una página en la que también os van a estar pagando por hacer muchísimas tareas. Tareas que la verdad es que son las más frecuentes y las más habituales de cualquier página web. Aquí dice que nos van a estar, o sea, nos van a estar pagando, o sea, vamos a estar ganando dinero por publicar en Facebook, por ver presentaciones de diapositivas divertidas, es decir, por ver vídeos, esto prácticamente es por ver vídeos, por jugar a juegos, por instalar aplicaciones, por completar micro tareas y responder encuestas. Así que ya estáis viendo que la página esta tiene muchísimas formas diferentes de poder ganar dinero. Sobre todo las que yo más destaco siempre son las de ver los vídeos y jugar a juegos, que son prácticamente las más divertidas, aunque realmente yo creo que las que más suelen pagar son realmente las encuestas y las tareas, que son las que siempre suelen dar pues a lo mejor 5 o 10 dólares por hacer a lo mejor alguna encuesta, o a lo mejor 3 o 4 dólares, a lo mejor si la encuesta dura menos. Entonces son las tareas que yo más destaco de cualquier página web. Aquí nos dice un poco pues cómo es, cómo funciona esta página de Timebooks y cuáles son las ventajas, los beneficios que tiene y todo eso, que aquí nos dice que hay bonos diarios, o sea que cada día dice que llevan a cabo una competencia en la que los 100 mejores ganadores ganan un buen bono, o sea que todos los días van a hacer competencias y sorteos, en las que como las 100 mejores personas y los 100 usuarios más activos van a llevarse un bono, van a llevarse dinero extra, nada más que por ser activos en la página. Aquí dice que podemos comenzar a ganar al instante, que no se requiere un proceso de aprobación para los nuevos registros, que nada más que registrar nos va a tardar unos 5 segundos y podemos empezar a ganar dinero al instante. También dice que tiene aquí un programa de referidos en el que simplemente por estar invitando a amigos con un link que ellos nos dan, simplemente por tener referidos y que esos referidos pues vayan aquí consiguiendo ingresos en la página, nos van a estar dando una comisión, un porcentaje de lo que ellos ganen. Aquí dice que los pagos son semanales, o sea que nos van a estar pagando todos, a todo el mundo semanalmente, con 6 métodos de pago diferentes. Y aquí dice que hay un personal de apoyo amable, o sea que si necesitamos alguna ayuda o lo que podemos hablar con el soporte que tiene esta página, que van a estar todos los días aquí disponibles para poder resolver cualquier duda. Y dándole al apartado de preguntas frecuentes, aquí nos van a resolver pues ciertas cosas para que lo tengamos todo más claro, como por ejemplo que si esto tiene un proceso de aprobación, que aquí nos dice que no, que no hace falta ningún proceso de aprobación, que todo va a ser al instante nada más que registrarnos, cómo podemos verificar nuestras ganancias, cuánto dinero podemos ganar, que aquí nos dice incluso, como nos dice aquí que hay varios usuarios, sobre todo en Estados Unidos, que utilizando la versión de ordenador o de móvil, dispositivo móvil, hay gente que puede llegar a ganar hasta 50 dólares, y que hay mucha gente también que suele ganar entre 10 y 20 dólares, dependiendo del tiempo que esté utilizando la página, así que ya estáis viendo que más o menos las cantidades suelen rondar eso entre 10 y 20 dólares, y que hay incluso algunos usuarios que llegan a ganar al día incluso 50 dólares, así que yo espero que con estas páginas podáis ganar dinero por internet, que ese es el objetivo principal de mi canal, que es que todos vosotros aprendáis a ganar dinero por internet, pero si vosotros queréis aprender a ganar dinero por internet con otros métodos que yo tengo subidos a mi canal, yo lo que voy a hacer es que voy a dejar por la pantalla la lista de reproducción, que esa lista de reproducción tiene muchísimos vídeos como este, los que yo enseño a ganar dinero por internet, así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido, haced clic en esa lista de reproducción y suscribiros a mi canal de youtube si os ha gustado este vídeo y no queréis perderos ningún vídeo como éste, así que nada más, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.